Otro giro que viene aquí para los Estados Unidos. ¡El líder de Johnson! ¡Julie Johnson hace 3-0 en los Estados Unidos! El partido amistoso será parte de la gira nacional de la selección estadounidense que se celebrará semanas antes del Mundial Femenil FIFA, la cual se disputará en Francia el próximo junio. El estadio de Bush será el punto de encuentro para el partido en el que todavía no se ha decidido un rival para la selección femenil. Bush ha celebrado 6 otros encuentros deportivos de envergadura internacional. La selección estadounidense femenil jugó en el 2015 en St. Louis antes de ganar el Mundial FIFA de ese año en Canadá. San Luis busca la oferta de un equipo de primera división de la MLS. Un grupo de inversionistas locales se ha juntado para hacer este proyecto realidad. La semana pasada, la Junta de Concejales de la Ciudad dio luz verde a revisar propuestas de este grupo, que se ha ofrecido en pagar por la construcción del estadio por completo, eliminando la resistencia popular a usar fondos públicos. El tema de un equipo MLS en St. Louis no es nada nuevo. El año pasado, una propuesta de traer un equipo a St. Louis fue abatido por un voto popular, en el que se rechazó usar fondos públicos para construir un nuevo estadio en el lado oeste del centro de la ciudad. Los miembros del grupo de inversionistas llamados MLS for the Lou alabaron la decisión de la Federación de Fútbol Estadounidense y los cardenales en traer fútbol internacional a la ciudad con la selección nacional femenil. En el acto de presentación, la alcaldesa de St. Louis, Laida Crewson, y el presidente de la Junta de Concejales de la Ciudad, Louis Reed, agradecieron los esfuerzos en levantar el deporte en St. Louis Ciudad y en convertirlo en una oferta más de entretenimiento deportivo para los residentes de la región. St. Louis es el capital de la ciudad de la ciudad. For años, St. Louisans have had the opportunity to watch some of the biggest names in soccer play right here in Busch Stadium. We've hosted matches against national teams, teams from the English Premier League and World Cup qualifying matches. None of this would have been possible without the generosity and the leadership of U.S. soccer and the Cardinals and their owners. So, thank you, Dan Flynn. We appreciate you. Bill DeWitt and the Cardinals for your leadership and once again for bringing a premier soccer match to St. Louis. El estadio, de ser construido, generaría unos 400 empleos y más de un millón y medio de dólares en ingresos por impuesto. Entre los miembros del comité de anunciantes del evento se encontraba la jugadora Lori Chanupny, la centrocampista del equipo nacional que obtuvo la victoria en el Mundial FIFA Femenil en el 2015 y la medalla de oro en las Olimpiadas de Beijing en el 2009. This will be a very big game for the team to kind of continue to build a rhythm and just you want to go over to France feeling confident and feeling good. And I think this will be an important game for the team to accomplish that. Chalupny es orionda de San Luis y actualmente se encuentra jubilada del deporte debido a lesiones recibidas en el campo de juego. Sea cual sea el resultado con la MLS, el próximo 16 de mayo, San Luis tiene una cita con el fútbol internacional de la FIFA. Esto ha sido un reportaje especial de Diario Digital San Luis. Siga el Diario Digital STL en Facebook y Twitter.